Música Ciudad Magazine Espectáculos Despedida Emotivo Mensaje de Diego Topa por el final de Junior Express Gracias por elegirnos con el tesoro más hermoso que son sus hijos Son días de muchísima emoción para Diego Topa 40, que, a través de Instagram Contó que llegó el final de Junior Express, su programa que en 2019 tendrá su quinta y última temporada después de años de éxito en Disney, Junior Hoy último día de grabación de Junior Express Gracias a este capitán Topa y Arnoldo que me llevaron por tantas emociones Gracias a Disney por confiar en mi sueño de llevar alegría y música a todas las familias por crear el maravilloso mundo de Junior Express Donde entre risas, canciones y diversión sana logramos hacer un clásico de estos tiempos en toda Latinoamérica Empezó diciendo en un posteo de la red social Gracias a todos los que participaron en el programa A cada una de las áreas por el amor y la pasión que dieron en sus tareas Y por supuesto, a mis compañeros de elenco que pusieron su alma, talento y amor en cada personaje y hoy lo hacen entrañable Y gracias a ustedes por elegirnos todos los días de sus vidas para crecer juntos, con el tesoro más hermoso que son sus hijos Cinco temporadas de Junior Express que van a quedar en el corazón de todas las familias Y sobre todo en la etapa más hermosa que es la niñez, escribió sensibilizado Unas horas más tardes, junto a una foto con todo el equipo completo que realiza Junior Express Topa volvió a dirigirse a sus seguidores y a los miles de chicos que lo siguen Gracias, gracias, gracias No tengo más que palabras de agradecimiento Hoy terminamos de grabar la quinta temporada que podrán disfrutar el próximo 2019 Llena de aventuras y canciones Los quiero mucho a todos Hasta el próximo viaje, finalizó ¡Suscríbete al canal!